¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper feliz de aquí estar otra vez con ustedes. Saben que me encanta cuando les hablo y sobre todo cuando les muestro cosas tan lindas como los álbumes. Desde hace un par de semanas estábamos subiendo vídeos de Navidad y de un álbum precioso. Hemos aprendido a hacer tab, printables, hacer un montón de cosas para adornarlos y hemos hecho toda la parte de afuera. Aquí está mi álbum, se los vuelvo a mostrar con su bolsita que me gusta muchísimo, su tab que hemos aprendido a hacer en las semanas anteriores. Y bueno, la bolsita se abre bastante fácil y luego lo abrimos. Me encantan las bolsitas de tela. Y luego, en esta oportunidad, vamos... Y ahora, en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es la parte de adentro. Ya vamos a hacer la contraportada. Y me gusta muchísimo porque parece que todo es normal y que no hay nada especial. Pero vamos a hacer esto de aquí, que es una escalera. El año pasado, en el álbum de Navidad, también la primera parte, hicimos una especie de acordeón que quedó muy lindo. Y caben un montón de fotos. Pues esto es más o menos lo mismo, pero ya hemos avanzado un poco. Y bueno, simplemente lo que hacemos es alar. Y como ven, sale todas las fotos. Y luego, para cerrar, lo mismo. Cerramos y cierra. Y abrimos y cierra. Y me encanta porque la verdad que la gente, cuando les digo, pon hacia abajo, la gente queda un poco en plan... ¡Oh! Y me gusta mucho el efecto. Además de ser muy bonito, algo muy plano, porque queda plano. Y caben un montón de fotos, porque no solo podemos colocar fotos aquí, sino que también en la parte de atrás y la parte de adelante. En la parte de atrás y en la parte de adelante. También podemos colocar tabs, que me gusta mucho esa idea. Y bueno, y seguimos abriendo. Y ya podemos cerrar. Me gusta mucho. Espero que les guste. Les voy a decir el paso a paso de cómo hacer esta escalera. Y espero que les guste. Recuerden siempre poner me gusta, compartir el vídeo si es de su agrado. Y suscribirse a mi canal. Les mando un beso muy, 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 muy grande. ¡Adiós! Y bueno, vamos a comenzar a decorar. Vamos a hacer la contraportada y la primera hoja. Como saben, siempre me gusta hacer algo muy especial para estas dos hojas. Y vamos a usar los tabs de embossing y además vamos a hacer en la primera hoja un deslizable. Quiero pedirles disculpas primero, porque tuve varios errores en el deslizable. Era la primera vez que lo hacía y la verdad que se me ha complicado un poquito. Pero bueno, yo les voy a ir diciendo cómo se hace. Lo primero que necesitamos es una cartulina de 25 por 17 centímetros. Esta cartulina de 25 por 17, yo la he cortado así, pero deben de cortarla a 35 por 17. Y luego plegarla a los 15, 17, 19 y 21 centímetros. Este plegado tiene que ser bastante bien hecho. Y intentar doblarlo hacia adelante y hacia atrás para que doble bastante bien. Luego necesitamos una cartulina de 2 por 20 centímetros. Y esta la vamos a pegar a la parte de abajo de nuestro deslizable. ¿Qué vamos a cortar luego? Pues una cartulina de otro color, en mi caso ustedes pueden hacerla del mismo color. Y la vamos a hacer del tamaño que nosotros queremos que nos quede en el ángulo. En mi caso yo lo que he hecho es, ya una vez doblada el deslizable, he hecho un centímetro más. Y esa pequeña cinturón que teníamos de 2 centímetros por 20, voy a pegarla a la parte de atrás, el sobrante que me queda. Una vez que ya tengo todo esto, pues ya tengo, como decir, mi estructura que va hacia adelante y hacia atrás. Y aquí ven el error que tuve, que corté la cartulina a 25 por 17 y debía ser más larga. Pero no pasa nada, si a ustedes les pasa así, no importa. Porque todavía podemos agregar otro trocito de cartulina, en mi caso he agregado 10 centímetros de cartulina. Para hacer mi deslizable y que yo pueda ir hacia adelante y hacia atrás sin que me quede corto. También ha sido porque he sido muy... He querido hacerlo más grande y no debí, debí de hacerlo pequeñito. Para hacer la escalera podemos hacer cartulinas cortitas de 10 por 17 centímetros, es decir, el ancho de mi deslizable por 10 centímetros que sería el ancho de mi cartulina. O el largo en este caso. Y así nos quedaría un deslizable normal en donde se ven todas las hojitas una detrás de otra. Pero yo quería que mi deslizable no se viera, que fuera una sorpresa. Por lo tanto he hecho un deslizable en escalera, pero al revés. Es decir, que yo en vez de hacer todas las hojas del mismo tamaño, lo que haré será ir aumentando 2 a 3 centímetros. Para que de esta manera la hoja siguiente me tape la hoja de atrás. Y así sucesivamente, como van viendo, yo estoy haciendo una escalera invertida. Y voy a ir, la primera va a ser de 17 por 10, ir aumentando 3 centímetros. Luego la voy a pegar en cada una de las orillitas de esas solapitas que hice al principio. De que plegué a 17, a 19 y a 21. Y las voy a ir pegando. Siempre tiene que ser con un pegamento fuerte. Yo uso Taki Glue en este caso. Como ven, ya ha funcionado perfectamente. Y ya tengo mi parte de atrás que la puedo adherir a mi álbum. Por eso les decía que la cartulina azul yo no la he medido, sino que simplemente era el tamaño que yo quería. Pero bueno, lo que he hecho es aumentar un centímetro a cada lado. Un medio centímetro de mi base. Como ven, ya tenemos el deslizable. No es difícil, lo que pasa es que hay que seguir una serie de pasos. Yo me he confundido un poquito. Era mi primer deslizable, les pido de verdad disculpas. Pero he querido grabarlo y mostrárselos. Porque bueno, la verdad que me parece una parte muy importante. No se preocupen porque vamos más. Y les prometo que les tengo una mejor explicación. La verdad que no es difícil. Una serie de pasos. Que si te saltas alguno, como me ha pasado a mi. Como por ejemplo que he cortado muy corta la cartulina blanca. Y he tenido que añadir un trozo luego. La verdad que no hay ningún problema. Lo pegamos bien. Y les recomiendo una cosa. Nunca prueben el deslizable sin que esté bien pegado. Este tiene que ser un pegamento fuerte. Yo uso taquiglut. En toda la estructura. Pero pueden usar silicón caliente. Aunque no se los recomiendo porque haría bultos. Pero podrían usar cola de carpintero. Si no tienen a la mano taquiglut. Lo que tiene que ser es fuerte. Y ahora vamos a ir abriendo nuestro deslizable. Y lo que haremos será irlo decorando. Como yo soy así. A la primera ya empiezo a hacer cosas que no son lo normal. Le he agregado a mi deslizable algún bolsillo. Para darle un poquito más de movimiento. Y además que me encantan los tags. Y he hecho un montón para este álbum. Así que me pareció súper linda la idea. Algún bolsillo y alguna decoración en cada una de las hojas. Otra cosa que les recomiendo es que para la base. Bueno, otra cosa que he hecho. Que he hecho una ventana. Cosa que no entiendo. Ya tiene suficiente deslizable. Pero bueno, yo soy así. Me gusta darle mucho movimiento a las cosas. Así que bueno, para poner más fotos y más cositas. Para la contraportada. Lo que pondré fue un recortable con la siluette. Y luego pues un tag que he hecho con los emboses. Siempre los deslizables para que las personas sepan que tienen que halar. Siempre colóquenle un LL, una cintita o lo que sea. Y como ven nuestro deslizable funciona perfectamente. Y ha quedado precioso. Si se equivocan en alguno de los pasos no importa. Porque como ellos pueden volver a rectificar. Y ya está lista la parte de adelante. Lo que haré será decorar un poquito nada más con este tag con embossing. Y unas cuantas decoraciones muy sencillitas. Porque las hojas que llevan los sobres siempre tienen que ser sencillas. Porque entran y salen. Y ya en este video solo vamos a hacer esta página. Pero ya dentro de dos o tres días vamos a subir otro video. Así que no se preocupen porque hay decoración para el rato. Vamos a terminar justo a terminar de diciembre. Eso me gusta muchísimo porque ya luego de enero vienen nuevos proyectos. Y bueno espero que les esté gustando. Perdónenme la verdad por algunos errores que tuve. Y además porque estoy un poco catarrada. Y bueno no es lo mismo. Pero bueno la verdad que no quiero dejar de subir videos. Quiero estar con ustedes. Quieren que sigan viendo este álbum tan bonito. Y que me ha gustado muchísimo. Les mando un beso muy 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 grande. Adiós. Adiós.